Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Cada tres horas haga una pausa activa, lávese las manos, hidrátese y verifique especialmente el estado de salud de las personas mayores de 60 años. Si presentan algún síntoma de alarma como gripa, fiebre o decaimiento, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está Cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.